Personas que invité se quedaron aquí, sintiendo que todo está bien. Dejaremos pasar y hay ningún año más, sin bailar y vivir en Pondachaya. Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Hace tiempo que canté, un ritmo que bailé, como si tuviera granada nacional. La trompeta magistral, de una pancideral, que toca la canción, Pondachaya. Todo el mundo trata de invitar, en la cultura cultural. Que se vuelve llegando al mundo más allá, lo que perdí lo dejé atrás. Aquí está todo el mundo, Pondachaya. Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gane en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!